Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Marian Gómez y esto es Ahora Noticias Express. El Tribunal Superior de Justicia del Estado reanudó al 100% sus actividades bajo estrictos protocolos sanitarios con el propósito de prevenir contagios de COVID-19, así lo informó el presidente del Poder Judicial, Fernando Bernal Salazar. Bernal Salazar indicó que esta medida preventiva se aplica en Ciudad Judicial y en las casas de justicia de Apisaco y Tlaxcala, así como en todos los juzgados. El magistrado presidente Fernando Bernal señaló que las actividades en el Poder Judicial se mantendrán en tanto el Consejo Estatal de Salud no determine alguna otra medida adicional de acuerdo con el panorama epidemiológico del Estado. El vicecoordinador nacional de Vamos Juntos, Miguel Ángel Martínez González, anunció el respaldo de la agrupación política al proyecto que encabeza Anabel Ábalos en Pualteca, virtual candidata al gobierno del Estado postulada por la coalición Unidos por Tlaxcala. Por su parte, el coordinador estatal de esta agrupación, Librado Muñoz Muñoz, aseguró que trabajarán para apoyar las aspiraciones de Anabel Ábalos a la primera magistratura del Estado. Adelantaron que una vez inicien las campañas electorales, la agrupación política nacional comenzará la promoción del voto a favor de Anabel Ábalos, quien es respaldada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática, Socialista y Alianza Ciudadana. Se efectuó el torneo de ajedrez virtual jugando por diversión que reunió a 70 participantes de toda la entidad en las categorías primarias, secundarias, preparatorias y abierta. La justa se realizó a través de la plataforma Liches con el fin de mantener en activo a los ajedrecistas locales. El coordinador del evento, Juan Antonio Taylor, espera que en breve puedan volver a torneos presenciales. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró el propósito del Gobierno de México de tener vacunada después del mes de agosto al menos el 70% de la población. En la reunión semanal con mandatarios locales, la funcionaria informó que hay garantizadas 140 millones de dosis de los diferentes laboratorios. La secretaria, quien este miércoles recibió su primera dosis de la vacuna contra COVID-19, destacó el proceso que se sigue en el país y, en particular, en la Ciudad de México. Durante la reunión, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que el arribo frecuente de vacunas acelerará su distribución y aplicación en todo el territorio nacional. A solicitud de los fiscales del caso, un juez agregó el cargo de homicidio en tercer grado contra Derek Chauvin, policía acusado del asesinato del afroamericano George Floyd. Chauvin ya enfrenta, además, otras dos acusaciones por homicidio, aunque con atenuantes. Peter Cahill, juez del condado de Hennepin, había rechazado anteriormente la acusación porque no lo justificaban las circunstancias de la muerte de Floyd, pero un fallo de una corte de apelaciones en un caso no relacionado estableció nuevos fundamentos para ello. No se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Muy buenas noches.